Revolucionado con el tema de irse a Inglaterra, ¿no? Chiquilla estaba parándonos en la calle, que nos vamos, que nos vamos. Bueno, vamos a ver. Efectivamente era una oferta que nos llegaba para Urodes, que es la red a la que pertenecemos desde el año 2009, y nos llegan una serie de ofertas, que casi siempre yo digo a la gente que va a la oficina, pues que una serie de ofertas dirigidas al público juvenil. ¿Qué pasa? Pues que raramente nos llegan ofertas para este tipo de colectivos, un poco ya sin límite de edad y sin formación. Entonces, en algunas veces ya habréis oído hablar de ofertas de arbañilería, y ahora en este caso, pues el tema de la fresa, o trabajo en el campo, ¿no? Bueno, pues la verdad que fue una oferta que me agradó verla, porque ante la situación que hay en Villa del Río, yo pensé en los paisanos de mi pueblo, ¿no? Y en difundirla, pues, lo mayor posible para que todo el mundo se enterara de que ofertaban trabajo y de que pudieran acceder a ese tipo de oferta. ¿Qué pasa? Pues que se difundió, y eso fue un ir y venir de gente en la oficina, que yo no me esperaba el desbordamiento que ha tenido el tema de la recogida de fresa. ¿El trabajo en general? Así, es así. Yo la verdad que me alegro por un lado, ¿no? Pero por otro lado, pues claro, no me lo esperaba. ¿Qué pasa? Pues que en el momento que se nos desbordó, y yo pues no podía atender esas necesidades de que la gente me estaba demandando... Porque estamos hablando, Carni, de gente que llegaba con su currículum en castellano, y había que traducírselo, ¿verdad? Y eso es un trabajo que requiere mucho tiempo. Que lo primero que yo no sé, y aparte que yo no sé el idioma, 100% no, yo sé más o menos con el traductor las palabras más básicas. Entonces yo no tenía herramientas para poder atender ese tipo de demanda que me estaban haciendo desde la oficina todo tipo de colectivos, ya no solo juvenil. ¿Qué pasa? Pues que llamamos, yo levanté, en el momento levanté el teléfono a María Emilia, y no, por supuesto, dijo que para adelante, que lo que hiciera falta, en el sentido de que si Chiqui se había ofrecido, porque Chiqui se ofreció voluntariamente a ir traduciendo currículum, pues que lo dijéramos por la radio y que se pasaran por allí la gente los lunes y los jueves, que son los dos días que marcó Chiqui, para ir traduciendo currículum y ir metiendo aplicaciones a esas diferentes páginas. Como vimos desde el primer día que nos dábamos abasto, seguíamos sin dar abasto, aún todavía no había venido Mónica, la voluntaria, pues nos fuimos replanteándonos cosas. Tú ya sabes bien que nos pusimos en contacto contigo, que te dijimos que nos dábamos dos personas. Él me iba traduciendo a mí, yo iba tecleando en el ordenador. Y era imposible. No, es que atendíamos a siete personas y no podíamos meterle sus currículum a todas las páginas donde se ofertaban esos puestos de trabajo. Entonces decidimos, pues ya por la parte, ya entraste tú ahí, por parte de la Asamblea de Parados, de ponernos en contacto con, volver a ponernos en contacto con el ayuntamiento y demandar un mayor servicio de horas, de días, de espacios, recursos, que actualmente en la oficina pues no teníamos. Claro. Entonces, a la fecha de hoy pues todavía no se me ha comunicado por parte del ayuntamiento y yo como técnico de juventud, de dinamizadora juvenil, no se me ha comunicado por parte del ayuntamiento ningún cambio ante el trabajo que estábamos haciendo. Sí. ¿Vale? Y sí sé que por tu parte, pues que ha habido una respuesta por parte de Jesús Morales y que sí, que vamos, que ha habido una respuesta, pero que a nuestra oficina no nos ha llegado. Entonces decidimos, ya llegando Mónica, distribuyendo el trabajo ya entre los dos, que un día más, que un día más el trabajo. No obstante, pues esa nueva alternativa que pudiéramos ofrecer a ese trabajo que estábamos haciendo, pues nos venía bien, ¿no? Pero bueno, seguimos haciéndolo como lo estábamos haciendo y pensamos en ponernos en contacto con las empresas. Porque a ver si estábamos nosotros enviando... Con las propias granjas de fresas que tiene en Inglaterra, ¿verdad? A ver qué pasaba, porque nadie nos respondía nada, venga a meter currículum y nadie nos estaba respondiendo. A ver si es que, no sé, es un timo o a ver lo que pasa. Entonces, estas empresas sí que hay algunas que respondieron, todas respondieron por teléfono, Mónica, pues estupendamente. Tiene un lenguaje súper inglés, súper fluido. Y ella pues dice, mira, Carni, estas son el listo de todas, estas son las que nos han dicho, que tienen trabajo, que están seleccionando personal. Y sobre todo, lo que ella me transmitió a mí fue que preferían que lo hiciéramos todo en grupo, que mandáramos los currículum todo en grupo. Se lo vamos a ir mandando desde aquí, porque es más, la empresa le preguntó a ella, vamos a ver, vosotros que sois una empresa privada o que sois... Un ETT, ¿verdad? Claro, se refería. No, no, nosotros somos el ayuntamiento y estamos haciendo esto voluntariamente para que nuestra gente, pues que se vaya, tenga posibilidad de encontrar un puesto de trabajo. ¿Es verdad que ofertáis? Mira, estamos haciendo la selección. ¿Por qué no nos mandáis una carta como de la entidad que sois y cuánta gente estábamos hablando? Ella le dijo, pues más o menos 50 personas creemos que pueden estar interesadas en enviar currículum. Oye, ¿podemos enviarte los currículum en español? Y esta gente pues le dijo que no, que tenía gente que sabía español, pero a lo mejor no al nivel... Que le mandáramos en inglés. O sea, que seguimos trabajando en currículum en inglés y que estamos, efectivamente, estamos esperando la carta del ayuntamiento para traducirla en inglés y mandarla y a la misma vez, pues, ya le hemos mandado dos tandas de 10 currículum, o sea, 20 currículum. Nos falta mañana que vamos a seguir mandando y todavía, pues, eso, que estamos con la certidumbre de que no estamos recibiendo respuesta. Pues, la carta ya está, mañana ya se podrá traducir y demás y ir al alcalde a que la firme. La carta, básicamente, como dice Encarni, pues, es una carta que escribe el alcalde, ¿no? Pues, ustedes saben que cuando uno va a trabajar a un sitio, sobre todo cuando es lejos, ¿no? Y si no le conocen, pues, crea un poquito de... Pues, ¿de qué vienen estos? No me fío, ¿no? Entonces, esta es una carta que escribe el alcalde aquí de Villa del Río como máxima autoridad del pueblo, ¿no? Pues, certificando eso, que dada la situación de crisis actual que atraviesa nuestra nación y particularmente nuestro pueblo, pues, que mucha gente, pues, estaría interesada de este pueblo que es gente muy trabajadora, que tiene mucha experiencia en el sector agrario. De hecho, mucha gente ha trabajado en la recogida de la aceituna todos los años. Este año, como vamos viendo, cada vez hay menos. Pues, el alcalde, de un modo u otro, pues, enarbola, ensalza las labores de los villarrenses para que este granjero, pues, pueda decir, bueno, vamos a ir probando, ¿no? Porque aunque no se consigan los 50, ya con que diga 20 o 30... Hombre, la verdad, y yo te lo comentaba, porque en estos días, la verdad que, claro, como tienes tantas ganas de que te llamen y de que te digan, mándame la gente, nosotros ya estábamos diciendo, pues, como esto sea así, tenemos que reunir a la gente para explicarle dónde van, qué es lo que van a hacer, cuánto van a cobrar. Para que, para ir con respaldo, para que sepáis bien informados qué es lo que vais a hacer y cuánto vais a cobrar. Digo, para que vayan bien, porque si otro año, pues, nos avisaran y cuentan con nosotros, o estando ya allí los trabajadores que digan de buena primera, pues, yo esto es que no es lo que me pensaba, y se vuelvan otra vez para atrás. Entonces, para que fueran informados y para que fueran fehacientemente convencidos de lo que era. Y gente que vaya a aguantar allí, porque es una nota muy importante que la gente que vaya, si lo hace bien, eso va a propiciar que ya todos los años se pueda ir otra vez allí. Eso va a ser trabajo mucho tiempo. Si consiguiéramos de verdad alguna plaza, podríamos tener la seguridad de que, porque como somos un pueblo muy trabajador, y yo sé que la gente da el callo, porque ha habido mucha gente que se ha ido a Francia, yo sé que seguirán contando con nosotros, pero hay que entrar, como se dice. Hay que entrar. Ese es el problema, el problema es que no se ha entrado. Hay que entrar, y tienen que conocernos, y tienen que ver que efectivamente no somos un ITT, que somos un ayuntamiento, que estamos colaborando, y que no lo hacemos con ánimo de lucro, simplemente por hacer un favor a la gente. Exacto. Yo estoy pensando a raíz de esto, porque claro, yo le doy muchas vueltas. Y es un trabajo de seis meses, que no estamos hablando de irte un par de meses, que seis meses... Y es lo que te comentaba, Manuel, que después de todas las vueltas que le estoy dando, porque es verdad que tenemos una herramienta buena, y que nos salen ofertillas todos los días, o que de vez en cuando suelen salir ofertas, pues que esta iniciativa que se ha creado... Que no quede solo en las fresas, ¿verdad? Que no quede ahora solo en las fresas, que apostaran... Yo le pediría de verdad al equipo de gobierno que se planteara, que se sentaran, que discutieran, y que se plantearan la necesidad que ahora mismo hay. Que a lo mejor es un par de años o tres. Y que, bueno, y que dos días a la semana, pues bueno, vamos a apostar por esto. Y que la gente está viendo que es un servicio que le está gustando, y que es necesario para ellos. Entonces, si poco o mucho va saliendo desde la oficina, desde, no sé, buscando en las páginas, porque Mónica dice, oye, en Carni, que yo sé varias páginas donde se pueden encontrar empleo, bueno, pues vamos a aprovechar todos los recursos que tenemos, y si damos este servicio, o seguimos dando este servicio, pues que se hagan condiciones, que se marquen unos días, que se marquen unos horarios, y bueno, y vamos a hacerlo, ¿no? Y también, y vamos a dejar de hacer otras cosas por hacer esto, que haya un apoyo económico, porque si esto crea y ayuda a que la gente trabaje, pues hace falta que estas personas que se encargan de propiciar esto, pues que reciban un sueldo, igual que lo está cobrando el orientador laboral que tenemos aquí en Villa del Río, para que vayas allí y te diga, uf, es que el trabajo está muy mal. Claro. Porque yo creo que esta competencia que tú estás haciendo, fuera de lo que realmente te toca hacer, es algo que debería hacer este caballero, que está como orientador laboral aquí en Villa del Río, ¿de acuerdo? Y es algo que él debería hacer cuando viene la gente allí a pedir a orientarse laboralmente, como dice la palabra, porque quiero que me orientes, no quiero que me cuentes que no hay trabajo, ya lo sé, por eso vengo a verte, no me cuentes lo que es eso. Ayúdame a que yo pueda trabajar, si no aquí en España, porque no hay en Alemania, en Francia, en Italia. Y si me tienes que traducir el currículum, tradúcemelo, que es que es tu trabajo, es que estás recibiendo un sueldo por ello. Si estas personas de la orientación laboral, pues no están haciendo bien su trabajo, o no lo necesario a los tiempos que corren y a lo que se tienen que adaptar, pues que se haga un plan especial y esta gente, como Chiqui, como esta chica, como tú, que además estás haciendo otro trabajo, esto tenga una remuneración, y el ayuntamiento se tiene que dar cuenta de esto. Vamos a ver, yo estoy trabajando para el ayuntamiento y a mí, si a mí el concejal, su línea política este año es dedicarle cuatro horas o dos mañanas a esto de la orientación, pues yo, a donde me manden, voy a ir, voy a estar, ¿vale? a mí no me importa redes de conducir mi trabajo y si no tengo que trabajar, pues montando una fiesta o un campamento y tengo que estar trabajando en orientación para el trabajo, no me importaría. Yo sé que no es mi trabajo, yo sé que me costaría hasta que me adaptara y que a lo mejor no estoy suficientemente capacitada como para hacerlo, pero bueno. Perdona, Encarni, que te interrumpa, pero qué capacidad hay que hay. Yo, de lo que estoy viendo, la única capacidad de aquí es tener voluntad. Querer, querer. Es voluntad, el querer hacerlo, el querer ayudar a los demás. Bueno, yo creo que tiene que haber una persona, yo creo que tiene, vamos a ver, yo creo que este orientador o estas personas del INE, si no están haciendo su trabajo bien, a modo que, estamos hablando aquí por opinar y por comentar, yo creo que alguien tendrá que poner los cascabeles al gato, ¿no? Vamos a ver. Por supuesto. Me entiendes. Yo solo te voy a decir una cosa, Encarni, si al final se consigue que 50 personas de Villa del Río se vayan a trabajar a Inglaterra gracias a esta iniciativa tuya, espero, espero que desde el Ayuntamiento de Villa del Río no se haga oídos sordos a esto. Que se tenga muy en cuenta. Y no solo si se van, estamos viendo que hay programas que se van gente joven y que estoy sacando gente joven fuera. Exacto. Con programas que pueden ser una puerta para su futuro, para aprender un idioma, para conseguir un trabajo. En eso sí tengo idea porque en eso he trabajado y tengo idea. Pues no sé si me dijeran pues tienes que hacer ahora esto, pues ya me, ¿cómo me la ingeniería yo? Digo yo, ¿no? Sí. para intentar traer o averiguar o hacer, no sé, por la gente de mi pueblo lo que hiciera falta. Exacto. Yo a mí, a mí, no me hacen, vamos a ver, quiero decir que yo tengo iniciativa y tengo ganas de hacerlo y a mí no hace falta que me lo digan dos veces porque hay que hacerlo y hay que hacerlo. Pero necesito las herramientas y que me autoricen. Yo creo que herramientas hay y lo que hay que aprovechar también, que era otra cosa que hablaba con uno de tus compañeros el otro día, es aprovechar las administraciones y las instituciones que tenemos. ¿Qué tenemos? El trabajo y la voluntad que tú quieres hacer. ¿Qué tenemos también? Una sala de informática en Guadalinfo que apenas se utiliza para nada. Un sitio donde la gente puede ir allí y empezar a redactar sus currículum, ayudar a que se redacten estos currículum, que se empiecen a traducir y demás y que se puedan empezar a enviar, a mover, un office. Lo que yo personalmente creo que nos tenemos que poner con el trabajo muy serios, pero muy serios y empezar a crear una iniciativa de búsqueda de empleo activo. ¿Qué es lo que tú vienes a proponer? Aparte de las iniciativas que se están dando aquí en Villa del Río para trabajar aquí, pero ahora mismo necesitamos una salida ya. Y esta salida ya es la que tú comentas. Simplemente era exponer eso y dar la esperanza justa, las que son. No el targiversal la cosa de decir que nos vamos ya, que ya estamos echando el currículum y nos vamos. Que la cosa... Que vamos paso a paso, que es verdad que no nos han dicho que no a estas cuatro empresas, pero tampoco nos han contestado que sí. Sobre todo hay una, la de Southampton, que da bastantes esperanzas, ¿no? Emery. Emery que estaba... Yo... La verdad que quiero estar ilusionada porque la verdad que estoy viendo a la gente con muchas ganas y con ganas de irse y con ganas de trabajar y con ganas de tragar un suelo. Porque hay mucha necesidad, exactamente. Y se te encoge el alma y el corazón, de verdad. Como decíamos antes en el programa, antes de que llegaras, es que hay gente que ya no está cobrando nada, cero. Hay gente que no está cobrando nada y la situación ya... ya se sale de madre, ¿no? Como se suele decir. Pues yo pedirle, hombre, al equipo, eso, al equipo de gobierno, pues que se siente, que valore y que esta iniciativa, pues que ha sido de una manera provisional que yo levante el teléfono a María Emilia y le dije esto y me dijo pa'lante, pues que lo digan pa'lante en todos los sentidos. Vamos a ver, aparte de eso, también decir las cosas como son, que en cuanto se le ha propuesto a Jesús Morales, yo por mi parte, que tampoco ha tenido problema. No ha tenido problema, todo ha sido sí, 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 o sea, ya ha sido una cosa de necesitáis la carta, la carta se ha hecho, de hecho, debo haberla ya recibido en el correo, mañana ya la trataremos por la mañana sin problema para empezar a, para mandarla y ver a ver si se puede conseguir y aparte de eso, también se habló de que si se consigue al final que estas 50 personas puedan ir, como dices tú, hay que adaptarse a la realidad y la realidad es que tú te tienes que ir allí, tienes que ir a Madrid, coger un avión a Inglaterra, en Inglaterra hasta la semana que estás trabajando no cobras un duro y hay gente pues que no tiene nada, entonces se habló como hizo Jesús, dijo Jesús pues que el ayuntamiento se hiciera cargo de lo que es el autobús desde aquí, desde Villa del Río a Madrid y luego pues ayudar que una vez que llegaran los contratos, porque esta empresa si al final dice que sí, pues te mandan unos contratos previamente en inglés, ¿no? y luego ya te vas para allá con tu contrato, pues que si llegaban estos contratos pues ayudar para que en alguna entidad financiera bancaria de aquí de la localidad pues se le pueda dar un préstamo a esta gente previo contrato pues de 200 euros o algo así para poder coger el avión y por lo menos esa semana estar allí y luego ya cuando vuelva que lo devuelva, que la gente tampoco se tenga que comer mucho la cabeza. Si las maneras luego después cuando nos dijeran que sí pues seguro Se buscan soluciones Se buscan soluciones Se buscan soluciones Y además suele ser que como todo el mundo luego después querrá ponerse medalla Sí Pues hasta estoy pensando digo a lo mejor pues cualquier ente privado que haya aquí en el pueblo o cualquier empresa o lo que sea que me parece muy bien ¿verdad? Por un bien para la gente del pueblo y yo pues daría Exacto Daría si hace falta me dijeran echa todos los días una hora más que con esa hora más seguro que salen todos los días un contrato al menos Yo la echaba pero es que Muchas veces ya no es por dinero sino es por por la gente como es de agradecida ¿no? Sí Cuando haces cualquier cosa por ello Hay gente para todo pero la mayoría que muy buena gente le estás ayudando y le estás dando la vida prácticamente por lo menos se van con una esperanza y yo lo que le digo lo escucho que a lo mejor tampoco en mi trabajo lo escucho y por lo menos se van con una puerta abierta con una esperanza como si fuera el cupón de las once ese día ese día por lo menos pues se van con la esperanza de que mañana puede ser que salga algo o de que ha salido y he hecho mi currículo y no sabemos Es como tú decías que nos vamos a Inglaterra y van bailando por el pueblo ¿no? Bueno pues por lo menos mira pues si se crea aunque sea la esperanza y mira se participan en estas cosas en estos procesos de selección que luego no nos llaman que luego no nos escogen que no se sale para entrevistas de trabajo bueno pero por lo menos estamos haciendo todo lo posible lo que está en nuestra mano Pues muchas gracias Encarni por tu asistencia y demás Ya iremos comentando Iremos comentando porque este es un proyecto esperanzador y tiene que salir ya y a partir de mañana a ver que nos encontramos a partir de mañana y durante esta semana que será la prueba de fuego Están esperando como el agua de mayo la carta a ver si a la carta del alcalde Esperemos que sí Respondan con algo Esperemos que sí Pues muchas gracias Encarni y también decir que bueno que aparte de este proyecto esperanzador para empezar a trabajar ya esto es ya pues seguimos con la asociación de trabajadores que también lo queríamos decir de Villa del Río que cada vez va avanzando más ya habíamos dicho que se ha formado una en Andújar que en Marmolejo hay expectativas incluso en Marmolejo hay una cooperativa una cooperativa agrícola esto que quiere decir que los productos agrícolas que se saquen aquí en Villa del Río en Andújar en Marmolejo se podrán vender allí esto quiere decir lo que decimos siempre en este programa autosuficiencia el que el que se pueda sembrar aquí en nuestro pueblo en nuestras o en nuestras localidades en Andalucía por ende en general y poder vender nuestros productos porque es muy penoso ir al Mercadona por ejemplo quien vaya y comprar una bolsa de naranja de Valencia que además pone naranja de Valencia y luego lees abajo procedencia Marruecos y dice oiga pero que para que en Valencia no hay naranja que no la estamos trayendo de Marruecos ¿por qué? porque allí sale más barato y se saca más negocio se dejan más márgenes de beneficio a los especuladores vamos a mentalizar los de cambiar este modelo de consumo que beneficia solo a especuladores y a grandes masas y cambiemos el modelo por la productividad ¿no? porque que nosotros trabajemos que nosotros sembremos dirá que luego recojamos ¿no? si tú trabajas y tienes dinero luego vas a poder reinvertirlo ¿no? yo quería decir un pequeño inciso en lo de Inglaterra que es una pena que es una pena a donde hemos llegado a los años 60 60 que se iba la gente a buscar trabajo que lo lógico era que España que en España hubiera trabajo no están aquí y por ahí por supuesto si es que no hay necesidad ya pero te vas a la ciaga porque como que dice vas a la ciaga no hay necesidad en realidad lo que no hay es una economía que a ti te dé un apoyo para llevar una empresa para poder dedicarte a lo que es la materia prima y luego a lo que es la venta ¿no? no hay apoyo ni se están dando no te dan facilidades para emprendedores a nadie lo que queríamos también que ustedes supieran ahora bueno pues que nosotros nos hemos encontrado aparte de las subvenciones que se piden para las asociaciones porque ustedes ya saben que el motivo de esta asociación de trabajadores de Villa del Río es crear trabajo y fomentar un nuevo modelo de hacer las cosas llevan más de un año metiéndonos la reforma laboral y nosotros lo que demandamos es una reforma empresarial una reforma de cómo ver las empresas de cómo hacer las cosas nosotros queremos cooperativas queremos que los trabajadores sean trabajadores los trabajadores y sus propios jefes aunque luego haya alguien que te diga más o menos cómo tienes que hacer las cosas o uno que se encargue de una cosa u otro de otra cosa pero que no haya nadie que te sobreexplote eso desde luego ni nadie que solo quiera sacar el mayor beneficio al menor coste posible ¿no? que haya una equitatividad en los trabajos porque cuanto más se reparta el dinero cuanto mayor poder adquisitivo esté repartido mejor irá la economía eso es una regla básica vamos es de cajón si el dinero se mueve la cosa va exacto como está atrancado el dinero pues no se mueve pues así estamos como estamos por ejemplo antes decía la gente yo me acuerdo que decían los andaluces están todos los días en el bar pero que andaluces están en el bar si están los bares de Villa del Río vacío están todos los bares de Villa del Río vacío de lunes a viernes no ves a nadie tres o cuatro eso es mala seña claro pues no hay dinero así nos vamos encontrando entonces lo que necesitamos es esa equitatividad en el trabajo y en la economía ¿qué quería decirles? pues que aparte de estas subvenciones que le decía para la Asociación de Trabajadores de Villa del Río pues nos hemos puesto en contacto con la Junta Andalucía con los fondos de la Unión Europea exactamente los fondos Jeremy que se dan para emprendedores para gente que quiere levantar la empresa en un modelo de desarrollo sostenible que sería como el caso de esta asociación desarrollo sostenible y decirles pues que las condiciones son muy interesantes ¿no? unos 200.000 euros de subvención a pagar después de siete años y aparte de eso pues decirles también que gracias a ese dinero si se aprobara y se pudiera tener conseguiríamos el fomentar el tener una economía suficiente y solvente para terminar con la agricultura aquí en Villa del Río terminar de fomentarla que todo el mundo pueda ganarse la vida con ello y a la par pues el desarrollo textual